Se mide algo así como gusano en francés. Es algo así, ¿eh? Venga. Vamos a jugar ahora al que viene la araña, la araña o la araña, ¿sabéis mejor? Sí. Y todos los nombres que he dicho yo, todos esos, muchos nombres. Pues todo eso. Como tradicionalmente, todo el mundo se coloca en la línea de fondo y en la persona que yo, pues que no me gusta. Lo vamos a hacer diferente. Lo vamos a hacer por equipo como una minicompetita. Que básicamente va a ser, bueno, ir colocando cada uno en su equipo y ya vamos a ir. Vaya, vaya. 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 Vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Pero es más que te preocupa un poco. Bueno, el equipo rojo en medio se ha ido. El otro equipo sin pecho en medio es el lobo. Dos lobos, uno y allí. ¿Él quiero que te traba? Yo pillo el lobo. A ver, entonces, venga conmigo. ¡Ah, te da la la la! Entonces, vamos a pasar a nuestro campo, tenemos permiso aquí. ¡Ay, qué daño va a pillar a mí! Ella tiene que picar a los del equipo sin pecho. Los más, a los del equipo conmigo. Tenemos que pasar de campo, si me pillan, solo con tocarme, me meto de pie. ¿Vale? Y tengo que igual pillar a los del equipo conmigo. El último equipo que tenga más brazos es el equipo quebrado. ¿Cómo se puede dar la paleta? Pero lo hagan tenido. El lobo de la paleta. Pero lo hagan muchísimo. Y solo conmigo. ¿Cómo se puede dar la paleta? ¿Perdonarme? ¿Pero puede dar la paleta? ¿Pero puede dar la paleta? ¿Pero puede haber ahí? ¿Pero puede dar la paleta? ¿Pero puede dar la paleta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡ laws! ¡Es bigger! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, no te quiero! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Que recojan el material, por favor! ¡Aquel material! ¡Gracias!